Vamos a interpretar una canción No, aquí los compañeros preparamos una canción que se llama yo creo que es conocida por todos se llama Mujeres Divinas para todas aquellas que nos acompañan el día de hoy con una dedicatoria especial Mujeres Divinas de pronto que se acerca un caballero pero ya me estaba en todas las camas y que nos explica compañero no abre mi presencia de las damas y que si de nosotros simplemente hablamos de lo mal que nos amaron o sea opinado diferente sería porque jamás son traicionados o sea opinado diferente sería porque jamás son traicionados no abre mi presencia de las damas me han soportado en los fracasos siempre he dejado para mujeres lo haces con el alma y hecha a pedazos las nubes me produjo mis heridas se tiene que sufrir cuando se ama las obras más heridas darme mi presencia de las damas la sermas la sermas algo al lado de hazard jugando el alma pudiéramos morir tras las primas nunca lograríamos obligarlas Mujeres o mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarlas. Mujeres o mujeres tan divinas, no queda otro camino.